¡Suscríbete al canal! Hoy, mientras voy ordenando todo esto, hoy estamos en un nuevo video de YouTube Y hoy es diferente, porque hoy no vamos a jugar a ningún jueguito de mierda Hoy vamos a... Oficialmente está fuera del video Tengo miedo porque estas lucecitas como que largan mucho calor Entonces se me va a prender todo fuego en medio del video Va a ser todo llama, llama, llama Y vamos a terminar los bomberos Me compré esto que salió carísimo Es una casa de jengibre Así que hoy me voy a hacer mi propia casa de jengibre para Navidad Porque me estoy cansando de vivir acá Con toda esta muchedumbre Con violeta esta pedorra ¿Ya estás bien Papá Noel ahí? Ahí te va a quedar Por favor Si les soy sincero, yo no leí nada de las instrucciones Primero el olor a jengibre, a galletita de Navidad es increíble Esto debe ser como la parte de la casita Esto también Parte de la casita Chicos creo que me va a quedar para el olor Pongan en los comentarios si crean que me va a quedar bien Ay pelotitas Una mierda ¿Esto qué es? No Ustedes no lo están viendo pero yo estoy Chicos Son Arbolitos Creo que son comestibles Creo que se comen Esto Que no sé qué será Que la escuela que Trae instrucciones esta cosa Porque si no como mierda va a hacer esto Más cositas así para decorar Bueno gente No trae nada más Me cagaron Entonces vamos a tener que hacer esta casa O algo parecido a esto Y acá están las instrucciones Están en inglés O sea todo mal Bueno El primer paso es Precalentar el horno A 180 grados Que ya lo hice Y cortar Esto O sea Abrirlo Ay no entiendo una amiga Y poner las cuatro cosas En acá Chasy me como la galletita Y ya fue Esto Va acá Esto va acá Esto va así Dos horas después Ahí está Tiene que quedar tipo algo así Miren esto Tiene que quedar como así Esto un poquito mejor Pero bueno Esta es como la entrada de nuestra casita Bueno Esto no sé Esto sobró Esto me lo meto por el orto Y ahora Es la parte más divertida me parece Hay que poner Dos bolsas así Tipo una dentro de la otra Y adentro de la bolsa Hay que poner De estos Ok Hay que pegarles Esto Después Lo vamos a poner Por acá Y lo vamos a meter al horno Y se va a derretir Y se va a juntar todo ¿Entienden? Tiramos a la mierda 12 segundos después Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bueno Esto ahora lo vamos a llevar al horno Y vamos a seguir con las otras cosas que tenemos que hacer Ya volvemos Bueno Ya está en el horno Y mientras está en el horno Vamos a ir haciendo ¿Sabes qué? No voy a leer las instrucciones Porque yo no entiendo un choto Así que vamos a hacer Lo que creo que hay que hacer Que es ¿Dónde? ¿Dónde es el choto? ¿Esto es el icing? Bueno Este es el icing Entonces lo que hay que hacer Es Masajearlo Y después ponerlo Acá adentro ¿Ok? Porque esto va a ser Lo que va a juntar las cosas ¡Ay! Tiene la rica color Y vamos a ponerlo ¿No tengo como un vasito o algo? ¿No? Ah, puede ser listo ¿Ah? Eh ¿Cómo te explico? Parece caca blanca ¿Vale? Chicos Me está saliendo todo perfecto Estoy muy contento Yo ya soy pastelero profesional ¿Me entendés? Yo hice lo que me habían dicho Yo hice lo que Estas instrucciones decían Quedó así, chicos No, no sé qué decirles O sea, yo hice lo mejor que pude Lo que pasa Que lo que me olvidé Es ponerle como algo Para que se despegue ¿Viste? Entonces Creo que se me va a romper Cuando lo saque Eh Vamos a agarrar Esta espátula Cervo de mierda también Te quedás con el papá Noel Vamos a agarrar Y vamos a tratar de despegarlo Sin que se me rompa Chicos, si se me rompe Se me arruina todo el video ¿Entienden? No, chicos Está muy pegado Ay, pará Ahí creo que está saliendo Ay, chicos Se me está rompiendo todo Ay, no No, 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 no No, no, no No, no Es que se me pegó Se me quedó pegado ¿Entendés? Mira 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 Todo se arregla Todo se arregla, chicos Todo se arregla Quiero que salgan solamente Salgan de mi bandeja Pedotudos Bueno Yo no tenía planeado Que esto iba a pasar Así que vamos a hacer Otra cosa Vamos a crear Nuestra propia casa Esto Esto es una mierda ¿Entendés? ¿Quién iba a hacer una casa normal? Yo no ¿Entendés? Mati Spano se hace su propia casa Creativa ¿Entendés? Así que esto lo vamos a dejar por acá Vamos a agarrar esto Y vamos a usar eso Para crear Nuestra propia casa Como sabrán Yo estudié muchos años En En arquitectura Y Y nada Como Como ustedes sabrán Es muy Muy difícil la carrera Mirá Estoy a nada de pegarla Toda la calle Esto Esto es una casa Pero es una casa moderna ¿Entendés? Y ahora Con esto El vómito Es pelunante Le vamos a A decorar Porque esto ya Ya está nuestra casa Está muy segura Muy fuerte Si hay un terremoto No le pasa nada Pero no importa No importa Vamos a decorarla Vamos a ponerle así Ay pero que linda Que me está quedando Ay Ay por favor Pero que linda Que me quedó Vamos a poner las bolisitas Estas Estas Ay que rico esto Ahí Ponemos por acá Ahora Un poco de azuquita Para La diabetes Todo La mejor parte De mi casa Y el toque final Chicos Vamos a poner Esto por acá Bueno gente No les voy a mentir No me salió Esto fue un fracaso Para mi Pero con los fracasos Se aprende Y la próxima vez Yo les prometo Que un poco mejor Me va a salir Así que bueno Nada Espero que les haya gustado Mucho este video Si les gustó No se olviden De darle like De compartir De compartir A su abuela A tu abuela A tu tía A tu tía A tu tía A tu tía Y de seguirme en Instagram Porque si me seguís ahí Vas a poder ver Mi vida privada Esto así Soy todos los días Así que nada Como digo siempre Si te gustó este video Seguime pelotoda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!